Manejo del equipo de seguridad para soldar por arco eléctrico Para el trabajo de soldadura con arco eléctrico, se deben observar medidas de seguridad muy específicas y portar el equipo de seguridad personal correspondiente. Sin las debidas precauciones, puede ser una práctica peligrosa y perjudicar tu salud, ya que el riesgo de quemaduras o inhalación de gases es significativo, y recuerda siempre que tu seguridad es lo más importante. Las medidas de seguridad específicas para el trabajo de soldadura con arco eléctrico son las siguientes. Para evitar riesgos de incendio, nunca se debe soldar cerca de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles. Nunca soldar cerca de materiales inflamables o de combustibles no protegidos. No se pueden calentar, cortar o soldar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o productos que por reacción con el metal del contenedor o recipiente, generen compuestos inflamables o explosivos. Para realizar estos trabajos, es preciso eliminar previamente dichas sustancias. Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente ventilado el lugar mientras se suelda. Para la ventilación del lugar, debes tomar en cuenta que, cuando te encuentres en áreas confinadas, siempre se debe de utilizar un extractor lateral, con el fin de evacuar los humos y gases emitidos, ya que estos pueden provocar daños a tu salud. Ten presente, nunca ventilar con oxígeno. La humedad es también un aspecto muy importante a considerar, ya que la humedad entre el cuerpo y algo electrificado, forma una línea a tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador, y producir un choque eléctrico, lo cual es muy peligroso. El herrero nunca debe estar sobre suelo mojado cuando suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo. Deberá conservar manos, vestimenta y su lugar de trabajo continuamente secos, esto para evitar los choques eléctricos. Además, el área de trabajo debe de estar limpia y despejada para permitir el libre y seguro movimiento de los materiales, herramientas y de él mismo. Es recomendable utilizar en ocasiones una cortina óptica protectora, para evitar los efectos peligrosos de la luz infrarroja y ultravioleta en la vista de las personas que se encuentran alrededor del área de trabajo. Ahora veamos cuáles son las partes de que consta el equipo de seguridad personal. Gorro El cual protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza. Mascarilla respiratoria de protección para humos metálicos Esta mascarilla debe usarla siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana. Máscara para soldar Debe contar con un cristal especial. Esta protege la cara, cuello y los ojos, ayudando a evitar una enfermedad llamada ojo de arco, la cual causa la inflamación de la córnea y puede quemar las retinas de los ojos, ocasionada por la luz ultravioleta que se genera cuando se está soldando. Guantes de cuero Tipo mosquetero con costura interna para proteger las manos y muñecas Coleto o delantal de cuero Para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioleta del arco Casaca de cuero y polainas Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos para evitar las severas quemaduras que pueden ocasionar las salpicaduras del metal fundido. Zapatos de seguridad Que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras Ya que conoces tu equipo de seguridad, las medidas y precauciones que debes tomar en cuenta, puedes comenzar a trabajar como herrero y recuerda que lo más importante es tu seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!